Nuestra próxima invitada se define como una chica dura, independiente, trabajadora y además por su imagen parece que es una mujer fatal, súper atrevida, pero yo creo que no, que no es así. El título del álbum se llama, el primero en solitario, se llama Desnúdame, pero yo estoy segura que Gloria allí es todo sentimiento. Forma parte del dúo Ríos de Gloria junto a Javier Ríos, pero decidió lanzarse en solitario y está aquí en Música Sí para hacernos bailar con este tema, Baila en el Sol, Gloria allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!